¡Mazzo! 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 ¡Sí! ¡No pierden todos los armados! ¿Cómo te quedan وسg? ¡Muy bien! ¡Nos vamos a la primera emulsa! ¡Vamos a la primera Trabajo! ¡Vámonos! ¡Aquí, sí! ¡Va, oí solo! ¡No tienes que estrofarse! ¡Yo, yo, yo, Sálam! Ya de si es tu了ver Y dan de €2... El de €3... La de €3... En la finalidad... ¡Bien! ¡Bien! El de €3... ¡Sálim! No tengo noticias que se escucha lo que hace hoy... ¡ay, Rías! ¡No, no, no! Estás un desastre más a segundo por su Novia y no me has asegurado que te daré un alstudio más alto ¡In sea que no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ana bebé! ¡Fabla! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!